Buenos días de Pascua, el día de Pascua. Felicidades, bien, ¿eh? Es un día bonito, el día de la resurrección. Es un día lleno de sentido para los cristianos. La verdad es que, bueno, es el colofón de la Semana Santa. Y toda nuestra Semana Santa, la verdad es que la hemos vivido con devoción. El templo siempre lleno, muchísimas personas de fuera, de dentro. Nos ha permitido salir también en la procesión dos días, que es una maravilla. Otros sitios no han salido casi en ningún momento. Y, bueno, pues después ha decidido el tiempo que hay que llenar los pantanos. Así que, muy bien hecho también, que eso hace falta. Así que hoy celebramos el día de la resurrección, sin poder salir en procesión. Pero lo hemos celebrado en los templos. Anoche en la vigilia fue una gozada. Y el día de la resurrección lo celebramos con esa alegría que por dentro nos da el resucitado. ¿Algún mensaje de lo que representa realmente este día? Que lo vivamos desde el corazón, viviendo la vida al estilo de Jesús, haciendo el bien que está en nuestra mano. ¡Feliz Pascua a todos! Bueno, pues la Semana, en verdad, una Semana Santa atípica por el tema de lluvia, pero que también es muy necesaria. Y, bueno, dice que siempre que no llueve a gusto de todo. Pues hemos estado todo el año preparando la Semana Santa, como es normal, toda la Junta de Gobierno. Intentando hacer eventos y demás para sacar dinero para sustentar la Semana Santa, la Semana de la Pasión. Y la verdad que estamos muy contentos con la acogida que nos está dando el pueblo cada día más. Y por todos nuestros miembros de la Junta y hermanos que nos están brindando un apoyo espectacular. ¿De qué formaís parte? ¿Podrías mencionar los nombres de todos los que estáis en la Junta directiva de la Juntadía? Sí, claro. Pues mira, ahora mismo creo que somos 12 componentes que componen la Junta. Está Fran como hermano mayor, Torcuato como fiscal, Juanjo Lozano como secretario, Carmen Garrido como albacea, Sonia como vocal, Sergio Baena como vocal, Iván como vocal, Juani como vocal de protocolo, Javier García como vocal y yo como teniente hermano mayor. Bueno, ya me imagino que... No sé si se me ha olvidado alguno, si se me ha olvidado alguno, perdón. Que se dé por saludar. Sí, pero... Y bueno, me imagino que descansaréis ahora un poco, después de esta semana tan intensa, y luego volvéis otra con los preparativos. Sí, bueno, ahora tenemos la reunión de resumen y de la Semana Santa, y ahí valoramos lo que ha salido bien, lo que no ha salido mal, errores que tengamos que corregir, y bueno, y después también un poco de ordener a inseres y demás. Nos queda todavía un poquito de trabajo y después un merecido descanso para todos ellos. Muchas gracias, feliz domingo de resurrección. Y enhorabuena por el trabajo que han hecho. Gracias, siempre a ustedes. Gracias. Javier, feliz domingo de resurrección. ¿Cómo resumiría toda esta semana? Bueno, en primer lugar, feliz domingo de resurrección. Jesucristo vive, vive de nuevo y está con nosotros, y lógicamente, pues, renueva nuestra vida como cristianos. Y decir que, bueno, pues, que nos encontramos después en la Santa Misa, del domingo de resurrección, pues, aquí, pues, la banda que estaba previsto tocarse durante la procesión de domingo de resurrección, pues, va a tener un concierto aquí en la iglesia de San Pedro de Alcántara. Estamos hablando de la banda de Lorenzo Amor, de Málaga. Y, en definitiva, el resumen de la Semana Santa es, bueno, pues, ha sido una Semana Santa llena de pasión, llena de emoción y llena también de mucha incertidumbre, ¿no?, porque realmente hemos pedido muchísimo que se llenase los pantanos y los pantanos se están llenando. Lógicamente, el precio que se ha pagado es que hayamos tenido problemas, pues, con las salidas profesionales, con, ¿no?, con, en este caso, con las salidas de, tanto, se pudo salir de aquí el domingo de Ramos, con la Pollinica, que también podemos hablar del Vía Crucis, pero no, el jueves santo, en este caso, con nuestro padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, pero ya, pues, podemos decir, estropeándose todavía más las previsiones meteorológicas y realmente nos encontramos con el hecho de que el viernes no pudo salir la soledad y el Cristo yacente y hoy, domingo, pues, tampoco el resucitado. Es decir, que, bueno, pues, de aquí mucho ánimo a la Junta de Gobierno de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, una cofradía joven, una cofradía valiente, trabajadora, y que realmente, bueno, todo el trabajo del año, pues, realmente ha pasado, aunque podamos decir que el ejemplo no sea el mejor, ha pasado, ha pasado por agua, y realmente hay que pensar ya en la Semana Santa del año 2025 y en todos los actos que organizan en colaboración con la parroquia nuestra cofradía, que hay que recordar el gran mérito que tiene, al ser la cofradía de San Pedro del Cántara, que todas las salidas profesionales, todos se realizan a través de la cofradía y, por lo tanto, un esfuerzo titánico que todas las estaciones penitencias se realicen a través de este grupo de personas, de todos sus hermanos, que realmente hacen posible que la Semana Santa de San Pedro del Cántara sea una realidad, por la colaboración, como puede ser de otra manera, de la tenencia de la alcaldía de San Pedro. ¿Y cómo lo vea también el turismo que ha venido durante esta Semana Santa? ¿Ha sido positivo para los turantes y para el resto de...? Bueno, ahí te puedo decir que ha sido importante. Ha sido importante, aunque también es cierto que las previsiones han disminuido un poco respecto a las circunstancias meteorológicas. No te puedo decir algo, es decir, a todos los restaurantes que iba, estaban llenos, es decir, había muchísima gente de fuera, tanto residentes españoles, que tienen segunda residencia aquí, como también de ciudadanos de otras nacionalidades. Por tanto, Marbella sigue siendo un destino muy atractivo, a pesar de la lluvia, y realmente lo que esperemos es que el tiempo ya mejore de cara al verano y que realmente tengamos una temporada veraniga es muy importante. Yo creo, y así me lo confirman muchos empresarios, que tanto la hostelería, en lo que se refiere a restauración como a hoteles, han tenido una cifra de elevada ocupación, un volumen de venta importante, pero es cierto que aquí ha habido sectores que se han visto más perjudicados por la llegada de las precipitaciones. Estamos hablando de los chiringuitos, estamos hablando del comercio, que lógicamente, al haber lluvia, pues realmente hace mucho menos atractiva esa oferta. Pero lo que sí es cierto es que era necesario que lloviese, me hubiese gustado que hubiese sido la semana posterior, pero bueno, el hombre propone, Dios dispone, y lo que está claro es que era muy importante que las restricciones con respecto a la sequía severa que teníamos, pues realmente se puedan levantar de cara al verano, que esperemos que el mes de abril, como dice el refrán, en abril a Guadmín, sea una realidad, y podamos realmente tener un verano que se pueda desarrollar con normalidad, y donde Marbella, San Pedro de Alcántara, puedan ofertar toda su oferta turística sin ningún tipo de restricción. Gracias a vosotros, como siempre. Buenas tardes, feliz marco de resurrección a todos. A continuación, la agrupación musical San Lorenzo Martín, que viene acompañando al Santísimo Cristo, los solicitados aquí presentes en el altar mayor de este año. Desde el año 2019, vamos a deleitarnos con unas cuantas marchas profesionales. Espero que todos disfruten, y acompañen en el día de hoy al Santísimo Cristo y al pecho de nuestra comunidad en este evento de la televisión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!